Bueno, pues ya sabéis que acaba de terminar la reunión de las mesas conjuntas entre el Congreso y el Senado para ver si se tomaba alguna decisión y se desbloqueaba la situación que hay para la renovación del presidente y del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, pero lamentablemente no se ha solucionado absolutamente nada. Ana Pastor y el Partido Popular han propuesto que la votación se retrase debido a que, en teoría, no hay un acuerdo. Bueno, yo creo que la jugada aquí está clarísima, yo creo que la jugada está clarísima porque lo que están haciendo es derivar al Grupo de Trabajo una decisión que el Grupo de Trabajo no pudo tomar y que por eso pasó a las mesas del Congreso y del Senado. Es decir, lo que ya preveíamos desde un principio, se están pasando la bola de espacio a espacio para que no se desbloquee absolutamente nada. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado, como ya sabéis, porque el Partido Popular y el Partido Socialista no han tenido ningún tipo de voluntad política a la hora de desarrollar el concurso público. Como sabéis, esa ley se aprobó en septiembre, a finales de septiembre teníamos un tiempo estimado de tres meses para desarrollar la normativa y desarrollar el concurso público, pero durante esos tres meses ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se quisieron reunir. Llegaron incluso algunos de ellos a decir que es que tenían las agendas muy apretadas por ser Navidad. Claro, el tiempo pasó, ese grupo de trabajo se reunió tres días antes de que acabara el plazo, evidentemente sabiendo que ya iba a haber que convocarlo. Pasado ese tiempo, se le pide un informe a los letrados y a las letradas del Congreso que dice claramente que el concurso público se puede seguir desarrollando, a pesar de que se hubiese vencido ese tiempo que ponía la ley, que no había ningún motivo jurídico ni legal para impedirlo. Con lo cual, nos seguimos reuniendo para intentar sacarlo adelante. No hay acuerdo, con lo cual se vuelven a reunir y deciden, Partido Popular y Partido Socialista, que el concurso público se acaba, que ha muerto y nos dan tres opciones que han sido las que se han debatido hoy, tres opciones que son absolutamente lamentables. La primera y la más recomendada es volver a la ley del Partido Popular. Y, mientras tanto, siendo la ley del Partido Popular la más recomendada, seguimos teniendo a un presidente de RTVE que, como sabéis, es el presidente de la censura, de la manipulación, de la falta de pluralidad, de la externalización y de las privatizaciones. Entre otras cosas, ahora se le ha ocurrido al señor registrar y revisar los correos y los teléfonos móviles de los redactores y las redactoras de RTVE, vaya a ser que estén ideando alguna jugada contra ellos. Mientras todo eso pasa, sigue sin haber un acuerdo. En nuestra opinión, la jugada, insisto, está clarísima. Es pasarse la pelota entre el Partido Popular y el Partido Socialista para que nada cambie, para que no haya un concurso público, que es la única solución democrática para este asunto. Hemos intentado desbloquear la situación hoy en la mesa apostando por una solución transitoria. Y ya que no ha sido aceptada por parte del Partido Popular, que quiere volver a su ley anterior, a la de renovar al presidente y al consejo a dedo, lo que traemos es una solución que creemos que puede y espero que pueda atraer la voluntad del Partido Socialista, estando en el punto en el que estamos, que es la creación oficial de una subcomisión que ya hemos registrado para que se desarrolle en el plazo de seis meses este concurso público y las bases del concurso público. Creemos que, dada la situación, hay que responder a la urgencia de echar a José Antonio Sánchez y a la cúpula de Radio Televisión Española, a través de un acuerdo entre los grupos, pero el desarrollo del concurso público se tiene que seguir dando. Y no como se está haciendo hasta ahora, que es en una sala privada, sin cámaras, sin taquígrafos, sin nada, y que cada uno va barriendo para su casa como buenamente quiere, sino en una subcomisión donde comparezcan expertos, académicos, la gente que puso en marcha el concurso público en la BBC, expertos, gente de la casa, sindicatos, consejos de informativos, redactores, redactoras, actual presidencia, ex consejeros de administración, es decir, que todo el mundo que pueda aportar algo venga y construyamos ese concurso público. Le hemos hecho la propuesta a Ciudadanos, la ha aceptado, la ha aceptado y la hemos presentado entonces de forma conjunta, lo hemos hecho entre las dos partes, porque somos los dos grupos parlamentarios que estamos evidenciando que el viejo Partido Popular y el viejo Partido Socialista pues siguen en una posición de inmovilismo total, lo vamos a desarrollar de forma conjunta e insisto, espero que el Partido Socialista se una, porque eso sí, el único compromiso que ha habido en las mesas de trabajo y en la mesa de hoy ha sido que independientemente del desbloqueo de la situación, el concurso público hay que seguir desarrollándolo antes o después, con lo cual nos renunciamos a esa idea y esperamos hacerlo a través de esta subcomisión. Gracias.